Música Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus Atentos a lo que paso ayer en el programa de Rocío Carrasco En el nombre de Rocío Me hubiese gustado comentarlo en directo pero no pudo ser por la fiebre que tenía Tengo que deciros que estoy un poquito mejor Y bueno, voy a haceros un resumen para los que no lo visteis Y que estéis informados, ¿no? El programa empezaba de la peor manera posible Con audios nuestros de Amador Intentando sacarlos de contexto, como siempre hacen en Telecinco Y luego poniendo a Amador en el suelo, en una pantalla que tiene, ¿no? Rocío Carrasco entraba en el plató y hacía una patada a la pantalla Como diciendo, te odio, ¿no? Una vez más, llega un momento en que Rocío Carrasco se le va a la cabeza Y demuestra que todo lo hace por odio y por venganza Porque hacer ese gesto en televisión, en la vida he visto una cosa igual, ¿no? Luego ponen a la tata de José Fernando y Gloria Camila Para atestiguar que, bueno, que Ortega Cano era lo peor de la vida Que Ortega Cano no cuidaba a los niños Y que Gloria y que José Antonio tampoco cuidaban a los niños Cosa que ya sabemos que es totalmente mentira Hay imágenes por todas partes de Gloria Moedano cuidando a los críos Hay imágenes por todas partes de Ortega Cano No solamente cuidando a los niños sino también de gente que habla de que es un padrazo Y lo sabemos Entonces esta tata estaba más pagada que, no sé, que la lotería de Navidad Y luego vimos que esta tía tiene unas ganas de venganza diciendo auténticas probabilidades, ¿no? Como que ella era la que hacía los desayunos, claro es que era la criada Y ella era la que los llevaba al colegio Me llama la atención que esta tía hable tanto Porque se supone que el personal tenía un contrato firmado para no poder hacerlo Pero bueno, supongo que le habrán pagado un buen pastizal Decir que esta tía ya había aparecido en Salame hace unos 10 años Y que una vez más se han rescatado a un friki del mundo de 3.5 Para intentar dar argumentos a Rocío Carrasco, ¿no? Rocío ha estado diciendo barbaridades Como que Rocío Jurado tenía una llave en su casa porque tenía miedo Como que cada vez que dio a entender que cada vez que bebía a Ortega se encerraba allí Yo creo que para nada, me parece a mí que esto es una exageración Y sobre todo aquí ellos mismos se desmontaron Porque acabó la tata diciendo que Ortega tenía la llave O sea, no tendría sentido tener miedo de alguien que tiene la llave O sea, es absurdo la historia que contaron Y luego arremetieron contra Rosa Benito, arremetieron contra Amador Y sobre todo contra Gloria y contra José Antonio, como os digo, ¿no? Un sin parar, también decir que se han metido sobre todo con la prueba caligráfica Diciendo que le imputan los delitos, de estafa documental y de estafa procesal Dice que se va a quedar en nada porque al ser una fotocopia lo que analizaron No tendría validez y se queda así como de rositas No sé lo que vosotros pensáis, pero me parece extremadamente grave Sobre todo el ver cómo sigue vendiendo odio sin cortarse un pelo, ¿no? Y con un jugador Javier Vázquez que está como contento de estar en ese papel de odiador, en fin Comentad, opinad, dale like al vídeo y suscribirse Un beso enorme de corazón y chao chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!